En el corto plazo, para los que se quieran sumar, la semana que viene comenzamos un ciclo de webinars, de tres webinars, que le hemos denominado agricultura inteligente, que es el impacto de las nuevas tecnologías, que de alguna manera se pega en esto, con esto de Silicon Valley, porque tiene que ver mucho con algunas de las cosas que hemos aprendido y hemos visto también allá, pero en particular esto está orientado a los productores, a los productores agropecuarios. Es un ciclo en el cual tenemos la participación de las dos primeras de gente que está generando estas nuevas tecnologías, como Eduardo Slotnik, que es un argentino que vive hace 28 años en Israel, que nos va a contar, o sea, la idea en este webinar es que a partir de los problemas o de las situaciones que por ahí más impactan en los negocios agropecuarios de los productores tucumanos, ver cuáles son las soluciones que se están implementando, se están gestando en estas empresas de tecnología. Eduardo nos va a hablar desde Israel sobre esto, Santiago Ruiz Nicolini, que es un emprendedor y empresario tucumano, que su empresa tiene presencia fuerte en Chile y también en Argentina, y yo voy a estar modelando esta charla para, como digo, como les proponía a los que sigan sumando, queremos que los productores salgan soñando con una forma nueva de hacer los negocios. Continúa dentro de 15 días con otra webinar donde también vamos a tener a dos personalidades, personalidades de uno de una empresa sudafricana y otro de una consultora argentina que está asesorando a empresas de Brasil, de Rusia, en el tema de tecnología también para el agro. Y vamos a cerrar ese ciclo de tres webinars, el 30, con la visión de los empresarios respecto de este tema, de cuál es la filosofía que están encarando en sus empresas, el cambio de tecnología, la incorporación de nuevas tecnologías, y ya está confirmado ahí Daniel Lucci, que es el presidente del Grupo Lucci, y Sebastián Budeguer, ambos de empresas socias de la fundación. Así que le sugerimos que no se pierdan ese ciclo de webinars. Estamos haciéndolo conjuntamente con Intucumán, que es un diario digital orientado a empresas, y con la sociedad rural de Tucumán. Y estamos largando la semana que viene dos cursos muy interesantes, para los que se quieran sumar, uno que les hemos dado, el llamado a OKR, que dice la clave para la gestión de las organizaciones ágiles, básicamente es cómo, lo que vamos a abordar acá, es cómo es el proceso para instalar una cultura ágil dentro de las organizaciones, para llevarla a que se puedan implementar sistemas de gestión, en este caso particular, como es OKR, que es el sistema de gestión que están utilizando muchas empresas ya en el mundo, pero visto todo desde la perspectiva de cómo hay que gestionar a las personas. Entendemos que no es un curso de metodología OKR, sino que vamos a ver cómo la metodología OKR ayuda a un proceso mucho mayor que es el de convertir a cualquier organización, una empresa, en una organización ágil. Esto lo estamos dando junto con Flavia Jaime, que es una exgerente de Capital Humano de Refinor, y con Silvia Vázquez, que es la asocia de una consultora de Buenos Aires, que están especializadas en el tema de recursos humanos. Y también estamos largando el jueves de la semana que viene, propósito de mi equipo de Antorregimiento, con Ramiro Barronuevo, que es un lujo realmente poder contarlo dentro de los facilitadores que estamos acercando a las empresas desde la fundación, el objetivo de este taller, porque se va a trabajar, las dos que le estamos nombrando son talleres fundamentalmente, se va a trabajar concretamente a partir de lo que es la definición del propósito, cómo construir equipos de alto rendimiento. Y entendemos que esto es fundamental, sobre todo en un contexto en el cual los equipos necesitan líderes motivadores, necesitan que su gente esté motivada y que trabaje de un modo particular. Así que los invitamos a los que se quieran sumar a esos dos cursos. Ahora vamos a ceder una palabra a Virgilio, que además es el presidente de la fundación, es amigo mío, el segundo del título más importante, ¿no es cierto? Así que le cedo ya a Virgilio la palabra. Perfecto Albert, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? A un gusto saber que están por ahí. Bueno, toda la agenda que ha presentado Alberto, que tiene que ver con la fundación del Tucumán, tiene que ver con innovación, han visto, tiene que ver con la parte del agro sustentable, tiene que ver con OKR, que es una metodología que empezó a implementar Google, que la vamos a ver hoy un poco. El tema de la innovación es un tema central, cuando me honraron pidiéndome que sea presidente de la fundación del Tucumán, y como la misión es contribuir al desarrollo del Tucumán, pensamos que trabajar sobre la innovación era uno de los ejes, y así que estamos trabajando fuerte, como se puede ver ahí. Y por tras de ese trabajo en la innovación, hemos empezado a... Albert, yo te estoy viendo solamente a vos, ¿es correcto? ¿No sé si todo el mundo te está viendo solamente a vos? No, yo se le he hecho mi micrófono y ya no me van a ver ni a mí. No, no, sí me gusta ver, necesito ver a alguien. Bueno, por tras del tema de la innovación, hemos ido dos viajes ya a Silicon Valley, para promover, para inspirarnos en el tema de la innovación, y hemos hecho también un viaje de innovación a Nueva York. Un viaje extraordinario de innovación a Nueva York. Entonces, la idea de esto es compartir con ustedes los aprendizajes, pero no para admirar aquello que son capaces de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer, sino para ver qué podemos aprender de eso. Y lo dije a Mar cuando estaba terminando la slide de la presentación, es para las empresas de a pie. Es decir, para nosotros, que no somos Google, que no somos Apple. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué podemos aprender de esa experiencia, que es una experiencia absolutamente abrumadora, una experiencia muy intensa, es como un viaje a Marte, si se quiere en un punto, y tratar de depurar los contenidos esenciales, ha sido parte del desafío que me he planteado para este encuentro. Entonces, por eso se llama Aprendizaje de Silicon Valley, o en Silicon Valley, para empresas de a pie, como son la mayoría de las empresas que estamos seguramente aquí. Y esta charla está dirigida a empresarios, a gente que trabajamos en empresa, a trabajadores, en definitiva, creo, espero que son un público distinto, amplio, pero seguramente a algunos les impactará algún concepto más que a otros, pero creo que en definitiva, el compartir una experiencia tan valiosa como los dos viajes que hice a Silicon Valley, creo que, espero que les interese. Hay algunos integrantes que han venido con nosotros a Silicon Valley, algunos de los viajes que hicimos de la fundación, y algún viaje que organizé yo para developers inmobiliarios de nueve países de Latinoamérica, y después los invito a que compartan sus reflexiones y experiencias, porque van a ver que estas experiencias, este aprendizaje, es mi aprendizaje, pero seguramente es distinto de cada uno de ustedes, que lo invito a que después sumen al final. Esta es una foto del primer viaje, esta es una foto de otro grupo, del grupo Real Estate, estamos tomando una clase en Stanford, con James Elrich, que es un crack de temas de Smart City, de ciudades inteligentes, simplemente a modo introductorio, una foto linda acá en el cartel de Facebook. Y el cartel de Facebook, acá me detengo porque es un aprendizaje. Del otro lado del cartel de Facebook, está el cartel de San Microsystem, o Microsystem, no sé cómo se pronuncia. Es decir, no quisieron ahorrar en el cartel ellos, lo que quisieron es darlo vuelta y decir, acá estaba el titán, acá estaba el rey de Silicon Valley, y se extinguió. Y ahora estamos nosotros, somos los huéspedes provisorios. Y es una señal de que Facebook le da a su misma gente, mirando hacia adentro, de que si no hacen las cosas bien, o si no están atentos, o si no son ágiles, pueden desaparecer por en cualquier momento. Esa es una señal que da Facebook a su gente, y que da a todo el mundo, con el cartel insignia del me gusta. Google tiene algo parecido, que es otra enseñanza, que es muy potente. Que es, en el medio del campus de Google, hay un dinosaurio. Un dinosaurio gigante. Y es una señal, es como diciendo, mañana nosotros, y el dinosaurio era el rey de la Tierra. Era el que mandaba, era el mandamás. Y se extinguió. Como hoy es Google. Hoy Google es el rey, es la empresa rey. Pero puede extinguirse. Por eso tiene un dinosaurio como una señal, de que si uno no está permanentemente adaptando su modelo de negocio, ese reinado puede transformarse en una cosa de extinción. Son dos señales muy potentes que tiene Silicon Valley, y que son enseñanzas. Nosotros tenemos empresas, y nosotros estamos trabajando para que las empresas sean perdurables. Perdurables quiere decir que, además de no morir, sobrevivan a sus fundadores y a sus dueños. Es un inmenso desafío que todos los empresarios PYME tenemos. Ahora, estamos en un momento catastrófico. Pandemia mediante, con una alta tasa de mortalidad de empresas, así que espero que esto también nos sirva para estar todo el tiempo capacitándonos y pensando cómo hacer para adaptar nuestros modelos de negocio y no terminar siendo un dinosaurio que tuvo su reinado, pero se extinguió. Acá estamos con Albert, que en el Museo de la Historia de la Computación, y es un auto de Google. Pero fíjense lo más interesante del auto. No tiene nada. No tiene volante. No tiene nada. Es para sentarse y que el auto te lleve solo. Ese es el mundo que se viene. Ese es el mundo que ya está, y lo vamos a ir viendo, y creo que es tremendamente interesante de ir conociendo. Y un viaje a Silicon Valley, de alguna manera, es asomarse a la tapia y mirar ese mundo que se viene. Stanford, ahí estoy con mi hija, Josefina, que me ayudó, fue mi colaboradora en la organización del viaje a Silicon Valley con empresarios latinoamericanos de Real Estate. Y ahí estamos en Stanford. Y ahí es donde comenzó Silicon Valley. Por eso pongo la foto. Además de por presumir con mi hija, Josefina. En Stanford comenzó, porque Stanford tiene, empezó a capacitar en el mundo de los negocios, en el mundo de las tecnologías. De ahí egresaron Hewlett y Packard, crearon la primera empresa, y por detrás de esa primera empresa empezó el capital de riesgo a aportar. Se dio en cuenta que crecieron muchísimo. Fue un gran negocio y empezó a generarse un ecosistema en Silicon Valley donde están las empresas que están transformando el mundo. Y están los mayores centros de capital de riesgo que apoyan esas empresas y saben que se van a fundir. El 90% de esas empresas desaparecerá, pero hay un porcentaje de empresas que sobrevivirá y que serán unicornios que transformarán el mundo y generarán muchísimo dinero. Están las universidades que forman a esos emprendedores. Están los abogados que saben cómo hacer. Y hay la mayor concentración. El secreto de Silicon Valley cuando uno habla y dice ¿cuál es el secreto? Y todo el mundo dice la gente. Cuando uno va a Silicon Valley dice el secreto de la gente y definitivamente es así. Es la mayor concentración de talento por metro cuadrado que tiene el globo terráqueo sin ninguna duda. Y vamos a empezar a pensar también algunas de las cosas de por qué. ¿Cuáles son las claves de eso? Esto es solamente una slide con algunas, muy poquitísimas de las empresas. Pero para que veamos está Google, está ahí, está Facebook, está Apple, está Twitter, está Airbnb, está Uber, está LinkedIn. Están todas las empresas que uno tiene en su celular, que uno que de alguna manera somos usuarios intensivos de todas esas empresas, Amazon, Dropbox, etc. Estas son, hay cientos, están todas virtualmente, la mayoría de las empresas vinculadas a las tecnologías están ahí porque justamente se produce un ecosistema muy interesante. Hay una frase que se escucha en Silicon Valley, que si están atentos la van a escuchar de ahora en más, que es Making the world a better place. Es como hacer del mundo un lugar mejor. En definitiva, todas las empresas tienen ese mantra. Saben que la única manera de existir como empresa, la única, la misión principal de toda empresa debería ser esa, hacer del mundo un lugar mejor. Impactar positivamente en la vida de nuestros clientes, en nuestro mercado y por lo tanto, eso Silicon Valley lo tienen absolutamente claro y es un mantra, lo van a ver, lo van a escuchar, lo van a ver en charlas TED, lo van a escuchar en películas que van a ver en Silicon Valley, Making the world a better place, es un mantra que tiene Silicon Valley y creo que de alguna manera persigue buenos valores. Hay un montón de impactos que tiene la tecnología, pero cuando uno charla con la gente verdaderamente persiguen buenos valores, quieren producir un buen impacto en la humanidad, quieren hacer que nuestras vidas sean mejores y eso creo que es un aprendizaje que todos debemos hacer, que nuestras empresas también se propongan Making the world a better place. Creo que eso es muy importante que nosotros nos propongamos. Vamos acá a seguir con algunos aprendizajes y reflexiones y ver algunos de los conceptos claves que uno va extrayendo de estas experiencias y de estas charlas porque en cada empresa que hemos visitado hemos tenido la ocasión de charlar con algún gerente, con algún profesional con el cual hemos ido teniendo una charla muy enriquecedora. Veamos esta escena. Esta es una oficina de Google en San Francisco. Hagamos de cuenta que estamos miércoles a las 10 y media de la mañana. se ve varias cosas. A la izquierda se ve una oficina que justo no hay gente en este momento pero después se ve gente bastante informal remeras, camisas, mangas cortas podrían estar de bermudas jugando y es un miércoles a las 10 y media de la mañana. Yo insisto en eso. Algunos de los empresarios aquí presentes ¿Cómo se sentiría de llegar el miércoles a las 10 y media de la mañana y ver que todos sus empleados están boludeando? ¿No nos pondríamos un poquito nerviosos? Digo yo con nuestros paradigmas de gestión. Sin embargo esos son de los empleados más talentosos del mundo. Mejor pagados y están contentos y están descansando. Están jugando. Entonces estoy seguro que como empresarios si lo vemos a nuestros empleados así nos pondríamos nerviosos. Entonces decir bueno ¿por qué? Obviamente tiene que ver con la cultura de Google la cultura de las empresas en Silicon Valley y con la cultura de las empresas nuestras. Nuestras. Pero ahora también pensemos si nosotros fuéramos los empleados ¿Cómo nos sentiríamos de trabajar en un lugar así? En una empresa así que uno pueda en algún momento hacer un break un corte divertirse tener onda y volver a trabajar. Estoy seguro que nos sentiríamos bien. Estoy seguro que nos gustaría que sentiríamos que nos están tratando como personas integralmente que podemos ir al gimnasio que podemos ir a jugar a los flippers o al pool o jugar al ping pong y volver con la mente despejada y estoy seguro que nos sentiríamos bien. Sin embargo como empresarios también seguro que eso al comienzo nos desafiaría a ver que nuestro agente está en horario de trabajo. Pero esto plantea desafíos mucho más grandes todavía porque uno va en Silicon Valley más allá de que uno va y está alguien en hojotas y en bermudas los horarios de trabajo son 24-7 es decir virtualmente no hay horario de trabajo las oficinas están abiertas 24 horas 7 días a la semana es decir que una persona no cumple horarios cumple otro tipo de funciones otro tipo de cuestiones y estamos hablando de la empresa más productiva del mundo todo lo que estamos hablando son las empresas más ricas del mundo Google es mucho más rica que Argentina entera entonces es como diciendo epa acá hay algo para aprender hay algo que no deberíamos dejar pasar pero decir ¿cómo se gestiona este caos? esto no es solamente pura bondad y ganas de que me gusta la gente sino acá está la empresa más productiva entonces ¿cómo se gestiona? y bueno si yo no estoy midiendo las horas que está la gente sentada en una silla cumpliendo horarios en Google no se mide eso en definitiva ¿eso importa? bueno en algunos en algunos trabajos sin ninguna duda eso importa pero en muchos trabajos eso no es lo más importante y creo que ahora con la pandemia nuestras experiencias de home office la pandemia nos ha hecho adelantarnos 10, 15, 20 años en este tipo de cosas que eran impensables solamente hace 3 meses para nosotros ¿no? para muchos de nosotros entonces acá la clave pasa por decir ¿cómo se hace para medir ese caos donde uno puede estar a las 10 de la mañana o ahora a las 4 de la tarde nadando en la pileta haciendo gimnasia jugando al ping pong pero sin embargo son los empleados más productivos del mundo porque miden lo que importa no miden las horas en la silla miden lo que importa y eso esa metodología de medir lo que importa se llama OKR que justamente es un curso que habló Albert que estamos lanzando el próximo curso que estamos lanzando en la fundación y es súper interesante Objectives and Key Results Objetivos y Resultados Clave entonces ¿qué son los objetivos? ¿a dónde quiero ir? y cuando yo escribí a dónde quiero ir me apareció la imagen de una playa entonces la puse porque digo definitivamente me di cuenta que es ahí donde quiero ir pero ¿a dónde quiero ir? ese es el objetivo ¿cómo sabré que estoy llegando? a donde yo quiero ir esos son los resultados claves y en general esta gestión de OKR es una gestión transparente todos saben todo el mundo en Google y saben cuál es el OKR del CEO de su jefe de su empleado de su colaborador de la par y del de uno y deben rendir cuentas semanalmente entonces es una gestión interesante es algo que creo que es bien interesante para ver qué es lo que debemos medir para saber que la gestión de la empresa va porque si no vamos a estar gestionando vamos a estar midiendo lo que no importa y ojo con medir lo que no importa porque estamos poniendo la energía en algo que no produce ningún impacto y de lo que se trata es de producir impacto y Silicon Valley quiere producir grandes impactos a nivel global y nuestras empresas deben producir impacto entonces si estamos midiendo lo que no sirve no vale de nada aprovecho y les recomiendo un libro que tiene que ver con eso que se llama Mide lo que importa de John Doerr que es justamente como Google y otras empresas hacen la gestión de esto y por supuesto que a lo que les interese también vean el curso de la fundación que creo que es un curso súper interesante sobre estos temas ahora sí vamos a ver algunos conceptos claves que nos pueden ayudar que son propios del ADN de Silicon Valley uno tiene que ver con la palabra exponencial exponencial es algo que hemos aprendido todos muy fuertemente con el tema del COVID que es un crecimiento no es lineal sino exponencial en algún momento la curva se agudiza se hace mucho más intensa ¿por qué? ¿y por qué pongo esos pasos? esa persona caminando esa persona entrenando esa persona atlética porque esa persona atlética está preparada para correr y para caminar y lo hace rápido y esa persona puede dar 30 pasos lineales y va a avanzar 30 metros pero 30 pasos exponenciales uno llega de aquí a la luna no 30 metros ese es el valor de lo exponencial lo digital da camino abre el camino para lo exponencial entonces es decir no es que yo tengo 20 clientes ahora como profesor de clases que doy ¿cómo hago para tener 30? que podría ser un objetivo normal de una empresa un objetivo exponencial es ¿cómo hago para tener 100.000? y cuando uno empieza a pensar en objetivos totalmente distintos y usando las tecnologías se puede avanzar de una manera totalmente distinta entonces yo sí creo que ahora que estamos todos aprendiendo con estas tecnologías pensar en términos exponenciales nuestra empresa algunos de los servicios es tremendamente interesante en términos exponenciales les cuento una anécdota cuando estaban investigando el ADN humano en un proyecto de 5 años iban dos años y medio exactamente del proyecto de 5 y habían descubierto el 1% del ADN y el director del proyecto dijo vamos en el 1% perfecto es exactamente la mitad extraordinario en una curva exponencial el 1% es la mitad entonces cuando uno piensa en términos exponenciales ¿cuáles son las curvas que están arrancando ahora y que se van a transformar exponencialmente quizás una curva del home office quizás una curva de la educación online esto antes lo hubiéramos hecho presencial ¿no? y acá pongo dos elementos más la inteligencia artificial ya está un poquito más que el 1% pero todavía no ha explotado lo que va a ser la inteligencia artificial la transformación que va a tener nuestro mundo en la medida que esa curva exponencial empiece a dispararse va a ser muy grande un alto impacto en toda la vida y va a transformar muchísimos trabajos y la tecnología de las impresoras 3D está en ese 1% está ahí se ha desarrollado muchísimo pero falta poco poco para que podamos imprimir nuestras casas nuestros autos con una impresora 3D o nuestros órganos nuestros órganos hemos hecho de órgano de células o imprimir un limón entonces esas son tecnologías exponenciales que se vienen y que van a transformar nuestras realidades nuestras vidas y la de nuestras empresas y que cómo podemos pensar nosotros exponencialmente para hacer que nuestra empresa tenga algún tipo de crecimiento exponencial la innovación sin duda Silicon Valley es la usina de la innovación en el mundo aquí está Andrea y no sé si está Ángel Andrea es la esposa de Ángel está escuchando en este momento y Ángel hizo esta innovación lanzó un ineditor plan para canjear departamentos de lujo por cereales y eso lo hizo ahora el 22 de julio esto fue exactamente ayer si no me equivoco no sé qué día es hoy hoy es 23 exactamente esta es una noticia de ayer de una innovación Ángel vino con nosotros a Silicon Valley no tengo ningún mérito en eso pero lo quería rescatar a su innovación ¿qué hace? en vez de pagarme con moneda pagame con cereales eso implica una simplificación les quiere vender una definición de un target al cual uno le agrega valor implica un ahorro impositivo impuestos, débitos y créditos que no existen y una serie de cosas eso es crear valor a nosotros cuando hemos creado el centro de innovación Tucumás dentro de la fundación del Tucumán a mí me gusta inventar nuevas palabras he inventado la palabra que innovación es innovalor quiere decir es un nuevo valor innovar es darle valor a nuestros clientes darle más valor eso es innovar darle más valor valor distinto entonces ¿qué tengo que cambiar? puedo innovar en productos puedo innovar en procesos pero en definitiva la innovación debe mejorar la vida de nuestros clientes de eso se trata pensar en innovar es cómo le mejoramos la vida a nuestros clientes cómo le hacemos más fácil cómo le damos más servicio cómo le damos más valor todo eso es el camino a la innovación y de hecho hay herramientas hay metodologías y estamos dando nosotros muchos webinars en la fundación sobre metodologías Scrum sobre metodologías ágiles Sprint entonces creo que hay cosas como para estar atentos si uno quiere desarrollar este camino de la innovación Escalable esta es definitivamente una marca de Silicon Valley Silicon Valley queda cerca de San Francisco en la costa oeste de los Estados Unidos es una área grande con muchas ciudades pequeñitas donde están distribuidas todas las empresas pero ninguna empresa que está en Silicon Valley está pensando en cómo desarrollar un producto para San Francisco o para California ellos piensan y acá me encantó esta idea de las mamuscas ok tenemos que empezar con la muñequita roja de la izquierda conseguir fondos ir creciendo validando el modelo de negocios si eso funciona lo escalamos vamos a la segunda muñeca vamos a la tercera pero en definitiva no es que uno deba comenzar por el mundo o por una escala latinoamericana o por el argentina o por el NOA pero podemos escalar nuestro modelo de negocios y acá les quiero dar un testimonio personal yo soy inmobiliario de Urban tengo una empresa empresaria inmobiliario desde hace 12 años he fundado Urban Brokers y después de estos viajes a Silicon Valley y de alguna cosa que yo venía trabajando he armado otra empresa que se llama GlobeUp y vendo inmobiles en los Estados Unidos para inversores de Latinoamérica y hoy tengo Power Brokers asociados de toda Latinoamérica y socios estratégicos en todos Estados Unidos yo trabajo en Tucumán viajo mucho a Miami pero trabajo en Tucumán es decir ¿qué hice? lo mismo que yo sé hacer pero lo hice escalable lo hice en otra escala pensé globalmente me nutrí de estas ideas y esto es lo que yo quisiera que les pueda pasar ¿qué puede pasar? ¿cuál es la escala? ¿en qué mamushka está cada uno de nuestros modelos de negocios? ¿podemos escalar? ¿qué necesitamos para escalar? y forcemos nuestro pensamiento ¿escalar a otro barrio? ¿escalar a escala provincial? ¿escalar a no? ¿escalar a la Argentina? ¿escalar a Latinoamérica? ¿escalar a escala mundial? ¿cómo podemos escalar? en Silicon Valley los proyectos entienden que tienen que tener impacto y piensan una persona está dispuesta a poner dinero en la muñequita roja en el fondo de inversión si ve que ese proyecto si es un gol si funciona es escalable si no, no le interesa un proyecto chiquitito los fondos de riesgo miran muchísimo esta potencialidad de crecimiento disrumpir pensar en términos disruptivos y pongo Kodak que fue disrumpida por ejemplo más chota que pone se te escuchó pero es así justamente Kodak fue disrumpida por por el mercado por la competencia no se dio cuenta y tiene que ver con la frase esta Steve Forbes Steve Forbes perdón dice tienes que disrumpirte a ti mismo u otros lo harán por ti esto se aplica a cualquier mercado geografía o industria por eso puse Kodak justamente porque tenés que si vos no te disrumpís si vos no competís si vos no te superás si no cambiás tu modelo de negocios lo va a ser otro por vos pero la disrupción seguramente va a llegar igual en cualquier industria en cualquier geografía en cualquier mercado pongo el ejemplo de Kodak una empresa que no no supo disrumpir y fue disrumpida por decir no supo innovar y fue disrumpida por el mercado y la siguiente frase que dice la frase que dice un experto es un experto es alguien que te dice por qué no puede hacerse algo es ahora más cierto que nunca porque las personas los expertos son expertos en en el pasado y no necesariamente en el futuro y entonces tenemos que poner los expertos en remojo para poder visualizar lo que es totalmente distinto del futuro en relación al pasado que no tiene nada que ver cuando uno va a Apple Apple que es una empresa de diseño plantea una cosa que es muy interesante que es que uno no vende mira quiero hacer el iPhone 12 y el iPhone 12 quiero que tenga tantos microprocesadores que tenga tal no 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 así no se vende un proyecto en Apple entre ingenieros de Apple no se venden así un proyecto sino qué emoción quiero que tenga el cliente al encontrarse con tu producto o con tu servicio qué quiero que sienta qué le quiero producir a esa persona entonces justamente se diseña el producto o el servicio desde desde el cliente desde la mirada del cliente y desde la emocionalidad que uno quiere producir en el cliente entonces en nuestras empresas qué emocionalidad queremos producir a nuestros clientes qué queremos que les pase cuando se encuentren con nuestro producto o con nuestros servicios lo estamos diseñando desde ese punto de vista lo estamos diseñando técnicamente si lo diseñamos técnicamente hay algo que nos estamos perdiendo porque nuestros clientes son humanos y son humanos complejos que si les llegamos de una manera más profunda vamos a llegarles de una manera más rentable también este quizás sea el concepto más impactante de Silicon Valley que es fracasar rápido nosotros que en Latinoamérica le tenemos tanto miedo al fracaso es tan vergonzante el fracaso Silicon Valley saben que por estadística la mayoría de los modelos de negocio van a fracasar un 90 y pico por ciento largo va a fracasar y son todos inteligentes y se saben inteligentes y se saben que entienden el mercado pero saben que siendo inteligente y siendo todo eso su producto es altamente probable que fracase entonces ¿cuál es el negocio? fracasar rápido es decir no gastarse cinco años valiosísimos de su vida en darse cuenta que eso no era una idea que iba a funcionar entonces este concepto de fracasar rápido se ha transformado en una metodología para lanzar o probar nuevas unidades de negocios o nuevas ideas y esa metodología tiene algunos elementos claves este es uno el producto mínimo viable y acá vuelvo al ejemplo de las mamushkas el producto mínimo viable es decir ¿querés hacer algo? ¿crees que va a funcionar? ¿crees que el mercado si va a querer esa idea que vos tenés? ¿cómo lo podés testear? ¿cómo podés estar seguro? ¿validar tu hipótesis? porque hasta que no validás tu hipótesis no sabés si eso es efectivamente lo que quiere el cliente y no es lo mismo armar una empresa contratar empleados y invertir no sé muchísimo dinero para dar cuenta que eso no era el cliente y uno gastó muchísimo tiempo y dinero para fracasar que fracasar haciendo algunas pruebas mínimas una versión beta una mamushka chiquita y ver si era un proyecto que tenía atracción en el mercado o no entonces aún en real estate es decir antes de hacer un edificio por ejemplo yo trabajo en 4S real estate que es una empresa consultora internacional y se movimentó una metodología que se llama como una especie de cliente encubierto que no es la metodología exactamente así pero de alguna manera sacamos un producto que todavía no existe que está en su versión de render todavía y vemos hace una campaña de venta y se lo vende y se ve si rinde un 50% más que el resto de los productos competidores más duros se lo lanza y si no se lo corrige es una manera de ir probando un producto mínimo viable entonces hacerlo rápido aprender rápido la clave acá para fracasar rápido es aprender rápido y pensar que uno no es el titán que tiene la pura verdad sino uno tiene una idea que la debe ir validando en el mercado y esa idea cuando se hace compone de pasos cortitos y cada paso puede permitir avanzar la idea va marchando bien pivotar quiere decir aprendo corrijo redirijo el rumbo en función de la aprendizaje que voy teniendo o descarto quiere decir fracaso fracaso rápido entonces todas esas todas esas ideas son como una metodología esta se llama lo tengo escrito acá creo no Lean Startup es un libro y se los recomiendo al que le interese un poquitito trabajar sobre esta metodología y que tiene que ver con el fracasar rápido a mí me parece que es desafiante que es estimulante para nuestras empresas el aprender no el persistir tiene un valor el persistir pero persistir a la dirección equivocada es necedad no tiene ningún valor es preferible corregir es preferible descartar es preferible abandonar ese modelo de negocio y corregir y buscar otro nuevo que se nos vaya la vida en algún modelo de negocio que no tiene mercado y que no tiene sentido no está nuestra autoestima no debería estar nuestra autoestima en juego ahí sino nuestra vida dinámica ágil buscando el camino que siempre va a haber que ir corrigiendo cuando uno encuentra el camino a los dos años lo tiene que volver a encontrar porque seguro el mundo cambió eso es algo que debemos tener muy presente en nuestras empresas respecto a otros conceptos que por ahí tienen que ver más con la gestión de las personas en el mundo de las empresas de Silicon Valley y esta quizás tenga que ver con el liderazgo si ustedes se fijan ahí es la niñita quien va llevando a su padre o a su madre de la mano es ella quien va marcando el camino no es el padre o la madre quien va marcando el camino y en Silicon Valley pasa esto que en general las empresas buscan gente talentosa buscan gente muy talentosa y como ellos mismos dicen no buscamos gente talentosa para decirle lo que deben hacer sino para que ellos le digan a la empresa qué creen que se debe hacer para lograr los objetivos que tiene la empresa es decir digáselo distinto yo no te contrato para darte tareas y decirte qué tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer sino te contrato para que me ayudes a encontrar a alcanzar este objetivo y vos me digas cuál es el camino es una posición distinta es la niña marcando el camino con su aprendizaje con su visión entonces esto sin duda desafía el liderazgo es un modelo de liderazgo distinto y es interesante nos interpela como líderes y creo que está bueno pensarlo a ese tema por otro lado no del lado del líder sino del lado de los profesionales se saben los profesionales más talentosos del mundo se saben los profesionales mejor pagados del mundo tienen una autoestima altísima profesional y por eso justamente por eso todo el tiempo dicen no sé o no entiendo es como que nosotros yo veo que en la Argentina decir no sé o mostrar ignorancia respecto a algo fuera una debilidad que hay que esconder o no sé cómo se hace o no entiendo lo que me estás diciendo y justamente creo que es un signo de profesionalidad muy grande y uno ve cuando se encuentra con estos titanes allá como el reconocerse ignorante en algo es lo más normal del mundo y ellos lo hacen sin sentir que eso lesiona su autoestima o decir no entiendo no sé cómo se hace eso o lo que fuera creo que son actitudes que muestran una profesionalidad muy interesante y de la cual debemos aprender yo siempre digo que debemos ratificar en nuestras empresas el derecho a la ignorancia porque si nosotros como líderes en nuestras empresas cuando alguien dice no sé o no sé cómo se hace lo sancionamos de alguna manera con nuestra mirada con nuestro gesto lo hacemos sentir que eso está mal o que es un gesto de debilidad la próxima vez no va a saber pero no nos va a decir y vamos a ser una empresa que va a empezar a cometer errores permanentemente o vamos a ser mediocres si sabemos que no si dice que no sé no sé cómo se hace o no te entiendo y es una oportunidad de liderazgo de capacitación de aprendizaje y de excelencia y creo que eso es lo que tenemos que ratificar el derecho a la ignorancia en nuestras empresas es una excelente y mucho mejores empresas Google tiene esto que realmente es extraordinario yo lo creo que es innovador es una apuesta al talento de su gente que es que si vos tenés una idea que que crees que puede ser interesante para Google te apoyamos el 20% de tu tiempo es decir virtualmente un día entero te estamos pagando un día entero para que vos desarrolles esa idea y después no la puedas presentar o la podamos trabajar o la podamos hacer crecer dentro de la empresa es decir le da libertad al empleado para que aporte su talento y su pasión a los objetivos de la empresa en un 20% diciendo el que va a hacer un 20% para tu idea me parece un gesto de confianza un cheque y muchas veces no solo le da el 20% sino lo acompaña con otra gente el equipo para que pueda su idea ir creciendo y prosperando es interesante todas estas cosas las podemos hacer nosotros de alguna manera cada empresa es única pero bueno son aprendizajes que hay que adaptar y que hay que ir pensando si comentaban que había surgido lo de gmail te acuerdo gmail fue una idea de uno de los empleados que entró dentro de este 20% del tiempo para desarrollarla y hoy la estamos usando todo el mundo así es fijate el efecto que tiene ese 20% del tiempo extraordinario tuvimos la suerte en Stanford en la universidad de Stanford en el primer viaje de participar en una feria de empleo iba a las empresas desde empresas startups hasta empresas muy grandes a buscar a los estudiantes universitarios a ofrecerle trabajo la frase de la derecha que dice importante empresa busca que como muchas veces se busca personal en nuestras empresas no le importa a nadie es obsoleta allá no es una propuesta de valor estaba hablando de que soy importante y eso no le importa a nadie acá lo que ellos buscan la propuesta los carteles que tienen ahí los banners es ayudarnos a resolver el problema del agua en el mundo o ayudarnos a resolver el problema del agua en tal lugar ayudarnos a mejorar la vida de las personas que sufren tal enfermedad transformamos la experiencia del trabajo te interesa es decir proponen misiones desafíos si yo vibro con eso si a mí me entusiasma ese objetivo no importa si la empresa es importante es chica me entusiasma me motiva ese objetivo entonces qué bueno sería que nuestras empresas porque todo lo que nosotros tenemos en términos de empleados hoy en las empresas son gente que en algún momento los seleccionamos entonces cómo los seleccionamos a qué los invitamos a participar de qué creo que es súper interesante pensar cuál es nuestra propuesta qué tipo de personas que vibren con qué tipo de objetivos qué queremos hacer con ellos qué queremos hacer juntos con ellos para que el mundo sea un lugar mejor entonces sí creo que cada empresa de nuestras empresas esté donde esté deberíamos ayudar a que el mundo sea un lugar mejor y si eso lo hacemos bien y si lo sabemos comunicar vamos a poder captar los talentos que se buscan yo creo que muchos empresarios reniegan con los empleados y con la gente y no sé qué pero creo que no se dan cuenta que el mercado ha cambiado el mercado ha cambiado mucho la propuesta de valor de muchas empresas es la de hace 30 años y hoy la gente quiere otra cosa no digo que necesariamente quiere esa mesa de pool pero quiere otra cosa entonces tenemos que sintonizar que el mundo ha cambiado y por lo tanto si no no vamos a poder captar los talentos que están circulando y vamos a seguir renegando con la gente porque nuestra propuesta de valor no está a la altura de los talentos de los que buscan los talentos hoy bueno esos son algunos de los aprendizajes que quería compartir con ustedes pero también tiene que ver con algunas cosas que quiero reflexionar acerca de cómo es el futuro y acá también hay más aprendizajes para que para que compartamos juntos a ver acá les voy a mostrar es futurología pero empiezo esto a decir cómo es el futuro mostrando cómo es el presente estos son tres videos ese video es una fábrica de hamburguesas ahí estuvimos comiendo no una fábrica de hamburguesas es un restaurante un restaurante una hamburguesería como cualquiera de acá nada más que no hay ninguna persona produciendo las hamburguesas la hamburguesa el qué se pone cómo uno lo pide todo el proceso de la hamburguesa se hace absolutamente solo se raya la cebolla y una hamburguesa deliciosa porque la cebolla está rallada en ese momento y todo está producido en ese momento y la hamburguesa te llega en dos minutos pero no hay personas trabajando ahí eso no es el futuro eso es el presente eso es hoy y ahí se la retira la hamburguesa aquí estamos viendo una máquina de hacer café café X saluda uno le pone le pone una indicación y acá hace todo el café te lo sirve y te lo entrega al café que vos has pedido recién preparado y molido y no hay ninguna persona hay una maquinita que recibe monedas o billetes y lo hace de una manera graciosa y encantadora no digo que deba ser así digo que es así y acá este tercer video es un auto un auto Tesla que se maneja solo es extraordinaria la experiencia de ver un auto que se frena en los semáforos en las esquinas que acelera solo que dobla es de todo lo que hemos ido a Chile con Vale hemos tenido la ocasión de probar ese tipo de auto y es una experiencia eso no es el futuro eso es el presente el futuro que es que somos probablemente nuestros hijos sea la última generación que va a tener permitido manejar sus autos sea probablemente nuestros nietos o nuestros bisnietos van a tener prohibido manejar autos los autos ya se van a manejar directamente solos con total seguridad y van a ser mucho más seguros entonces los taxis todo va a cambiar la industria automotriz va a cambiar las ciudades van a cambiar los semáforos van a cambiar todo va a tener un sentido totalmente diferente yo les hablaba de las casas 3D esto también es otra cosa que no tiene que ver con el presente esta es una casa 3D que se imprimió en 24 horas esta casa concreta se pueden imprimir autos autos en 3D estábamos en Autodesk y la persona que nos estaba explicando decía que el proyecto era que uno plante una semilla y crezca un auto y nosotros le dijimos ¿cómo? hemos entendido mal ¿lo podés repetir? sí, sí que uno plante una semilla y crezca un auto es decir viene un mundo absolutamente disruptivo tenemos que prepararnos para ese mundo tenemos que preparar nuestras empresas para ese mundo y nuestras vidas porque ese futuro definitivamente es un futuro exponencial es decir en muchas partes de la curva estamos en la curva de abajo todavía donde no supera lo lineal pero en algún momento se pega la acelerada por ejemplo la tecnología 3D la impresora 3D está abajo todavía pero falta muy poquitito para que podamos imprimir una casa un auto un órgano para trasplante imprimir comida es verdaderamente un futuro que hoy parece ciencia ficción y está más cerca de lo que nos imaginamos ¿qué quiere decir que el futuro es exponencial? está la ley de Moore que dice que cada dos años se duplica la potencia de las computadoras por ejemplo y baja la mitad del precio y eso está pasando ¿no? es decir cada vez los teléfonos son más inteligentes más rápidos más potentes y se duplica esto cada dos años toda la información de la humanidad se duplica cada dos años es decir que desde que hemos empezado a generar información a los comienzos de la historia hasta el año 2018 hemos generado la misma información que del 2018 al 2020 y en el 2022 vamos a duplicar todo eso el doble el doble duplicarla en dos años es extraordinario eso que está pasando las computadoras van a ser más inteligentes que la mente humana con la inteligencia artificial van a pensar mucho más todavía como personas las computadoras van a poder pensar muchísimo como personas y esto tiene un sinfín de implicancias pero debemos pensar que si algo alguna tarea que uno hace o alguna tarea que se hace en la empresa es automatizable será reemplazado por la tecnología es una mala noticia sí pero prefiero ser sincero algo de este futuro impacta en el mundo del trabajo y tenemos que reflexionar muy bien sobre eso y las personas que están haciendo ese trabajo que es automatizable deberán hacer otra cosa y deberemos empezar a pensar en eso porque si no va a ser reemplazado por la máquina y se quedarán sin trabajo entonces debemos pensar en reciclar reciclarnos reciclar a nuestra gente los autos que se manejan solo eso ya están Walmart tiene la sede central donde tiene la mercadería carga los camiones le dice al camión andala a sucursal al supermercado y el camión va solo solo no hay un camionero y después vuelve el camión solo manejando manejando esquivando autos parando en el semáforo y llegando a la sucursal eso sucede hoy con la realidad virtual la realidad virtual la realidad aumentada es decir qué impacto va a tener en la educación recién hoy estamos empezando a hablar de una educación digital todavía estudiamos geografía como estudiaba yo cuando era niño o adolescente cuando ya estaba el Google Earth y todas las tecnologías increíbles entonces es decir creo que ahora la realidad virtual va a tener muchísimo impacto en muchísimos servicios venderemos inmuebles de una manera distinta el impacto en la educación será impactante sin duda cambiará y espero que cambie para bien el dinero digital ¿qué pasará con el mundo del dinero? ¿quién lo emite al dinero? porque nosotros acá en Argentina tenemos una imprenta le estamos dando la maquinita y estamos duplicando la imprenta que tenemos como si ese dinero en Estados Unidos están dándole a la maquinita es decir pero no hay respaldo de nada y ¿qué pasa con eso? un Bitcoin o alguna otra criptomoneda eso está en la fase baja todavía de la curva exponencial ¿qué pasará en 10 años? ¿seguiremos hablando en pesos o en dólares o estaremos hablando en alguna criptomoneda en una stable coin en estas monedas que son estables y que de alguna manera las produce el mercado minando datos de alguna otra manera y no las produce en una imprenta un gobierno que dejó de ser confiable para la gente hipótesis no sé ahí pongo un signo de pregunta pero ¿qué pasará? ¿qué pasará con el futuro de la democracia? nosotros hoy elegimos a nuestros diputados para que nuestros diputados debatan sobre temas pero ¿podríamos votar nosotros sobre la ley del aborto sobre cualquier cosa o tiene que votar a nuestros diputados? ¿no se podría pensar en una democracia más participativa donde de alguna manera uno pueda participar agrupar dar opinión proponer leyes y que a partir no podríamos repensarla no vendrá indefectiblemente un repensar las democracias de la mano de la tecnología en el mundo no lo estoy proponiendo simplemente estoy diciendo no se vendrá no sería lógico que algo de eso suceda y ¿por qué no? podría llegar a ser bueno el futuro del trabajo sin ninguna duda van a desaparecer trabajo van a dejar de existir porque bueno van a dejar de existir antes estaba el trabajo de telefonista cuando uno tenía que llamar a larga distancia y ahora es más fácil uno llama a larga distancia de su celular o de su teléfono sin la necesidad de una persona bueno ese trabajo debe ser reemplazado por esa persona que antes hacía telefonista ahora debería hacer otra cosa ¿no? y eso va a pasar y va a pasar rápido entonces creo que eso es importante que nos pensemos tanto los que están trabajando los más jóvenes sobre todo que miren se dice que por ejemplo la medicina que uno diría bueno a ver la medicina no va a cambiar es una relación absolutamente humana pero Watson si no me equivoco se llama es como una gran inteligencia artificial que está tomando todos los casos de millones de médicos en todo el mundo entonces si el médico que está acá a la vuelta y tiene su información tiene su dato y los casos que vio en este último año pero Watson tiene casos de todo lo que está pasando en el mundo y por lo tanto tiene un margen de error muchísimo menor y Watson te podrá decir tu lunar ponerle tal cosa y desaparece o andás que te tenés que operar con mucho menos margen de error que el médico probablemente eso suceda con la abogacía con medicina con contabilidad y con un montón de cuestiones que debemos pensarla no quiero ser fatídico pero sí tenemos que pensar cuál es el valor el valor de lo humano el valor de lo personal el valor de la de la empatía van a ser grandes valores en el futuro grandes valores en el futuro todo lo que todo lo que lo otro podemos ser reemplazables y pensemos en el ADN todo lo que el ADN va a tener un costo mínimo es decir tiraremos unas cositas de ADN en nuestro inodoro inteligente y nuestro inodoro nos dirá viendo las cosas nos dirá si tenemos nos hará análisis diario nos mandará una alerta a la casa de que tenemos que ir a revisar porque tenemos tal índice alto o lo que fuera eso probablemente va a pasar la medicina predictiva la medicina muchas cosas van a cambiar tu industria va a cambiar mi industria va a cambiar tu empresa tu sector tu trabajo se viene un mundo absolutamente exponencial un mundo distinto un futuro que está llegando y ese futuro es desafiante es un futuro estimulante creo yo es un futuro para estar atentos no creo que nuestra estrategia de frente a ese futuro sea decir no me gusta y tratar de frenar el viento con la mano porque no vamos a poder frenar el viento con la mano entonces creo que lo que debemos hacer acá es conocerlo saberlo y prepararnos para ese futuro que llega cada vez más rápido y que a ver llega cada vez más rápido y que está aquí y que está aquí está definitivamente cada vez estamos más impactados y más cerca de ese futuro bueno hasta aquí lo que yo tenía pensado compartir con ustedes ahora me gustaría mucho si que puedan comentar que puedan opinar y si cualquier persona que haya venido con nosotros a Silicon Valley quiera comentar sus aprendizajes que sin duda pueden ser muy distintos de los míos creo que pueden aportarle muchísimo valor a este encuentro Albert arranca vos comenta vos tu idea Andrea Andrea perfecto Andrea se puso ahí hola Virgilio que tal no se te escucha ahí sí es como que ya has desconectado pero no se escucha el sonido Andrea no ahora se escucha bueno vamos si querés anda hablando Albert y vos seguís probando el sonido Andrea si se la escucha Andrea hola Alberto como estás Andrea bien muy bien hola a todos bueno no simplemente muy breve mi experiencia realmente fue como diría Virgilio muy innovadora innovadora en el sentido de que fue la primera vez que hice este tipo de viaje en ese lugar tan particular y tan increíble y bueno básicamente transmitir que uno va con una cabeza y vuelve con otra emocionalmente esto que decíamos hace un rato cómo impactan las emociones cómo uno comunica hoy qué quiere lograr uno desde desde su estructura desde su organización hacia el adentro hacia el afuera esto de pensar global que realmente si tengo que decir algo que me dejó el viaje el curso y todo lo que vimos Virgilio con siempre tu asistencia en todo sentido y el acompañamiento siempre fue esto de de que yo no había tomado de vida cuenta de lo que quería decir pensar global integrarse apostar a alguna idea a un proyecto con los riesgos que asumir esos riesgos no esto de fracasar rápido asumir esos riesgos bueno pienso esto va no va sigo adelante eso es lo que me ha dejado la capacidad más allá de los de de los éxitos que uno tenga o no de las satisfacciones pero es esa capacidad que uno la internaliza de tener una apertura de poder incorporar cosas nuevas y ver qué pasa de de avanzar y retroceder un poco y volver a hacerlo yo también estuve en charlas con 4S con Muñoz y un poco también lo que lo que habla esto de la disrupción ¿no? y de la disrupción no tanto desde desde mi edad que ya estoy grande pero los jóvenes poder pensar en ese sentido yo creo que ya de por sí es un gran avance entonces bueno esto de de la apertura del incorporar nuevas cosas del motor interno que cada uno se va formando al cabo de los años algunos más otros menos algunos con este con una mirada más innovadora otros no tanto pero en el mientras tanto siempre pasan cosas y creo que eso es lo que queda y eso es lo que lo que deberíamos apuntar con con nuestras estructuras con nuestros equipos de recursos humanos y y el poder ser permeables y bueno es el avanzar el seguir dentro de la pandemia y dentro de de todas las circunstancias que que nos vienen ¿no? y que tenemos así que bueno me gustó mucho la charla gracias Virgilio y seguimos en contacto con todos gracias a todos me voy que tengo otro Zoom dale dale hola Virgilio ¿cómo estás Alberto? un gusto saludarlos bueno primero te felicito y te agradezco esta exposición brillante clarísima yo participé del Silicon Virus y creo que vale también por ahí contar que puedas compartirnos algo de esa experiencia y a ver ¿cómo ves este tema? fíjate vos periódicamente elegimos nuestras autoridades cada dos años en el poder legislativo cada cuatro años pero cada dos en el poder legislativo y cada después sucesivamente en el poder ejecutivo y resulta que es gente del pueblo elegida para que nos gobierne y de pronto cuando son gobierno parece que son los enemigos del pueblo yo digo todas estas experiencias de Silicon Valley evidentemente son iniciativas privadas que tuvieron el apoyo de sus gobiernos por los cuales lograron ser parte de la estrategia de los gobiernos y salir a comerse el mundo acá ¿qué nos estaría faltando para una sinergia entre lo público y lo privado? ¿qué opinás? vos que tenés ese de vuelta internacional también perfecto gracias Adrián por por la pregunta por la reflexión y también por poner sobre la mesa el viaje a Silicon Valley que fue interesante fue muy interesante ese viaje y nosotros no le estamos contando esto para hacerles desear ¿no? mira este viaje que hemos hecho nosotros si no le estamos contando esto para invitarlos ¿no? porque tenemos planeado y vamos a hacer este año viajes a Silicon Valley viajes a Silicon Valley es ir a Buenos Aires a ver todo lo que tenemos de tecnología e innovación en nuestro país tenemos grandes empresas como Globan como Mercado Libre Invertir Online etcétera grandes empresas y fue extremadamente interesante poder conocerlas y visitarlas así que si les interesa háganos saber para que les podamos invitar para la próxima para los próximos viajes pandemia mediante creo que sin duda hay una cuestión de Estado fíjense como Mercado Libre que hoy es la empresa más valiosa de la Argentina es una empresa que está con con problemas con con el gremio y los camioneros no lo conozco en profundidad al conflicto así que no voy a opinar específicamente pero bueno hay un problema hay un encuentro de una dificultad que está teniendo la empresa y justamente una de las cosas que estaba comentando es como en Estados Unidos Walmart no tiene camioneros entonces eso sería como casi difícil de pensar pero creo que ese es un punto en el cual si empezamos a pensar en qué tienen que hacer los otros es probable que no hagamos nada en nuestras empresas y en nuestro trabajo y en nuestras vidas entonces creo que sí tenemos un contexto un poquito más adverso Adrián y hacer referencia y está bien que lo hagamos pero creo que debemos concentrarnos en el círculo de influencia por decirlo así y concentrarnos en lo que nosotros sí podemos hacer en términos de innovación y de empresa y este es nuestro mercado y estas son las reglas de juego y son distintas ok gracias me gustaría compartirles algo yo tuve la oportunidad en el último viaje a San Francisco de participar en el Global Summit de Singularity University que es una universidad entre comillas que está trabajando con una serie de desafíos que tienen que ver con todo esto de construir un mundo que se lo imaginan como que es un mundo en el cual todos pueden acceder a estos beneficios y uno de los desafíos que tienen planteado es el tema de la gobernabilidad porque no solo pasa por lo político a nivel general o global sino pasa por el tema de los procesos de toma de decisiones a nivel de cosas tan simples yo he visto un ejemplo de toma de decisiones en un consorcio donde lo que había era una propuesta de una metodología distinta para poder analizar ese tipo de problemas que hacía que los resultados fueran mejores entonces no pensemos solo como por ahí decía Virginia en aquellas cosas que por ahí no podemos tener un impacto tan directo sino que podemos empezar a trabajar y aplicar nuevas formas de participación en los ámbitos en los cuales nosotros nos movemos y en los cuales tenemos influencia porque eso también va a impactar después en los ámbitos más grandes así que creo que ese es un desafío de vuelta que es importante y que se está planteando dentro de esto de transformar o de cambiar el mundo correcto perfecto alguien más están todos invitados a preguntar a opinar a comentar otros aprendizajes gente que estuvo en Silicon Valley que está aquí en la reunión así que están todos invitados a abrir sus micrófonos y hacernos llegar Hola Virgilio ¿me escuchas? Cintia sí Cintia desde Bolivia de Santa Cruz Bolivia ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos querido Virgilio muy agradecida con esta invitación y también el poder compartir un poco nuestras experiencias gracias a tu a tu búsqueda y esa inquietud de de conocimiento que es muy importante ahora ¿no? Gracias bueno yo acompañé el viaje el segundo viaje creo ¿no? a Silicon Valley y fue una experiencia bastante linda yo ya estaba con un tema de innovación con un edificio que es de IXP que es un es un centro para para innovación para evitar la la fuga de cerebros de nuestros países latinoamericanos porque acordémonos que tenemos solo el 8% de liderazgo en América Latina de emprendedurismo y los demás el 92% es empleado ¿no? entonces en América Latina es muy complejo y el hecho de haber estado en Silicon Valley a mí o sea me trastocó más de lo que yo ya iba buscando porque antes había estado en Mazda City en Dubai y me quedo con experiencias que realmente te trastocan ¿no? para resumirles un poco me gusta mucho hay algunos conceptos por ejemplo la exponencialidad que tú comentabas pero que yo le llamo las 5Ds que son importantes ¿no? que es la digitalización que muchas personas no entienden todavía pero si no hay digitalización no existe este tema de disrupción que es otra de las 5Ds la desmaterialización la desmonetización y la democratización hace un momento tú hablabas de ese intercambio en real estate de metros cuadrados por cereales ese es un proyecto exponencial porque está cumpliendo esas 5Ds de la exponencialidad y hoy en día nosotros estamos básicamente asustados estamos viviendo en un mundo vica y el tener esas ideas disruptivas van a evitar ese mundo vica ¿qué es un mundo vica? eso lo definió Bauman el mundo vica es volátil incierto complejo y ambiguo pero hace un momento escuchaba un poco del tema de qué pasa con los políticos y demás olvidémonos de ellos porque precisamente este tipo de conocimiento hace que nosotros trabajemos de la mano de una inteligencia colectiva que es lo que estamos haciendo ahorita compartir experiencias conocimiento inquietudes eso es lo que hace que sume y que haya el eureka hagas el click y digas yo tengo pensado hacer esto puedo innovar de esta manera y con una herramienta que está al alcance de todos que es el internet que no necesitas ser millonario para no volverte capaz para hacer algo lograr algo y cambiar tu empresa a a volverla más innovadora y el himno valor en este caso es muy importante entonces yo creo que en esta época la colaboración se hace importante ¿no? y la creatividad que es uno de los ingredientes principales para poder reinventarnos y adaptarnos a este nuevo mundo de cambio y creo que nuestro talento es nuestro mayor valor porque ese se va a convertir en nuestro medio de producción más valioso creo que por ahí y el talento no solamente viene o sea el talento lo tenemos todos de una forma u otra entonces creo que hay que hacer esa introspección para ver qué puedo yo darle de inno valor que estamos hablando de innovación inno valor a la comunidad porque ya no estamos hablando de países porque ya no existen ni las fronteras y el coronavirus nos lo ha demostrado no hay fronteras todos estamos unidos y América Latina yo creo que debería trabajar de esa manera ¿no? y nuestro gremio que es tema de desarrollo la construcción es la que la que tiene que que generar esos valores gracias Virgilio perfecto gracias a vos por tus aportes muy conceptuales muy interesantes excelentes gracias gracias bueno entonces por favor si alguien más quiere habilitar el micrófono y decir algo más aportar algo preguntar algo si no yo solamente quiero agregar una cosa Virgilio que a partir de de una frase que estando allá en el primer viaje dijo un empresario importante que nos acompañaba y dice che todo esto es muy lindo pero no lo puedo aplicar en mi empresa que es la primera percepción que se que se da y la y la respuesta que ahí en ese mismo lugar yo le daba decir puede ser que no lo puedas aplicar en toda tu empresa puede ser que no lo puedas aplicar exactamente en tu empresa pero se puede aplicar y es importante empezar a construirlo porque la diferencia principal no pasa por el dinero no pasa por el tema del acceso a la tecnología que cada vez se hace por la exponencialidad que he explicado a Virgilio cada vez se hace más accesible sino que pasa por la gente y uno sobre la gente puede trabajar sobre nosotros podemos trabajar la experiencia que tenemos en particular con Virgilio después de estos viajes es que somos distintos y somos distintos porque hemos hemos incorporado muchos de estos aprendizajes en nuestra vida en nuestra forma de encarar nuestros negocios y este creo que es el gran desafío trabajando sobre nuestra gente trabajando sobre nosotros las brechas se hacen mucho más cortas y eso de mirar por arriba de la tapia como decía Virgilio en realidad de encontrar la puerta y pasar hacia un mundo que en realidad es un mundo que esperemos todos que sea de abundancia como realmente es lo que se plantean lo que lo están diseñando así que ese es el desafío que le excelente excelente buen aporte Albert porque es un paradigma que podemos tener en nuestra cabeza y que nos bloquea así que está bueno que lo pongamos sobre la mesa Sergio un aporte hola buenas tardes a todos yo me llamo Sergio soy psicólogo laboral compañero de Virgilio desde primer grado hasta secundario facultad y demás me pareció interesante por ejemplo yo un concepto que que explotaría el de autoestima me parece que genera mucho freno porque la palabra autoestima viene de la estima del yo y todas estas experiencias innovadoras favorecen lo lúdico y el juego que el juego no es una prioridad de los niños el juego uno va cambiando los juegos nada más entonces el juego permite que se revalorice la ingenuidad la espontaneidad el riesgo cuando hablamos de autoestima aparece como un lugar donde más vinculado al miedo a un culto a la inteligencia pero una inteligencia fosilizada y la inteligencia es algo que no se tiene algo que se juega de la misma manera que el tema del liderazgo nosotros en nuestro idioma a los que siguen los líderes le decimos los seguidores del líder pero en realidad en idiomas más anglosajones se le llama poderdante o sea alguien le da poder al líder a la chiquita que lleva de la mano a la madre entonces ahí aparece lo lúdico como un elemento fundamental para la introducción acá estos inversores que saben que tienen más del 90 y tantos por ciento de fracasos porque juegan por supuesto cada uno se escala en los lugares donde nos toque pero le daría si nosotros analizamos acá me voy a hacer un poquito el psicólogo pero dentro de lo que sería una persona o el yo hay dos vertientes una más vinculada lo lúdico y otra más vinculada sería como una cuestión más religiosa en el sentido me refiero a desde el terror ¿no? desde el miedo y desde ahí no se genera ningún juego nuevo entonces pensaba esto el admitir el no sé el no entiendo la propuesta de valor son todos derivados de la posibilidad de una manera lúdica lúdico no es tontera ¿no? lúdico es animarse al riesgo a bueno decir darle valor a lo ingenuo para nosotros ingenuo quiere decir desprevenido pero ingenuo es la posibilidad de admiración y de generación de valor con algo que a veces tenemos en la punta de la nariz y que no lo vemos bueno este era mi aporte ¿no? muchas gracias fantástico Sergio gracias un placer escucharte ya vamos a hacer un webinar quiero que hagamos un webinar un placer de algo psicología laboral alguna cosa de esas ¿vale? bueno a todos muchísimas gracias por engañarnos por esto que he de vuelta un disfrute es una como todas las webinars que nos venimos planteando lo que buscamos es que sean disparadores es decir que de acá salgamos con alguna idea que puede generar pequeñas transformaciones y convertir por ese efecto mariposa en definitiva terminemos cambiando muchas realidades y ese es el desafío que nos planteamos ¿no? Gracias por ver el video.